En el cultivo se obtiene el desarrollo de un hongo blanco, belloso, limitado, que producía múltiples macroconidios espiculados, algunos microaloreoconidios de forma piriforme y filamento tabicado delgado. Se le realiza un frotis de cavidad bucal y se encuentra en ese frotis teñido con YEMSA la presencia de levaduras con un discreto halo periférico. Con todos estos diagnósticos entonces queda establecido como una histoplasmosis en el labio o una histoplasmosis bucal con reactivación pulmonar. Se le inicia entonces tratamiento con la anfotelicina B por bomba de infusión para pasar en 6 horas cada 24 horas. Bancomicina cefalosporina, fluconazol 100 miligramos, omeprazole. Se le dio del día 22 al 26 anfotelicina B lipídica y posteriormente el 4 de junio se le dio ya y traconazol. Se le realizó un hemocultivo donde se aislaron, tuvo desarrollo bacteriano por lo que se le adiciona ertapenem. Se le adicionó ganciclovir 300 miligramos cada 12 horas por la sospecha de infección por citomegalovirus, pero se le suspende cuando se descartó este. Se le administra furosemida, sulfametosazol trimetoprim cada 12 horas y se le administraron concentrados eritrocitarios. Posterior a su manejo, pueden ver ustedes aquí que en el egreso desarrolló una evolución satisfactoria con una respuesta adecuada al manejo clínico. Se le indica para su manejo domiciliario metamisol en caso de fiebre mayor de 38 grados, sulfametosazol trimetoprim, una tableta cada tercer día, e intraconazol 200 miligramos al día por vía oral, tres veces al día, iniciando el 4 de junio del 2013. Pueden ver ustedes aquí en el ingreso por urgencias y al egreso ya con una respuesta mucho más adecuada frente a la infección por este hongo. Importante entonces resaltar cuáles son los factores en este caso del huésped que permitieron la evolución tan rápida y la buena respuesta también que se tuvo. Bueno, de los factores del hospedero debemos de considerar que cuando la cuenta linfocitaria es de menor de 200 células por milímetro cuadrado, hay una reactivación importante de muchas entidades clínicas infecciosas. Esta puede tener ausencia los seis primeros meses de terapia antirretroviral. Son frecuentes las infecciones por EP simple, la ausencia de terapia antifunquia sistémica y el hecho de ser de sexo masculino. Todos estos factores se conjugaron para que se desarrollara ese cuadro clínico. De acuerdo con la clasificación de la CDC y los diferentes estadios de infección por VIH o más bien de SIDA, perdón, ya en la categoría de tres y de acuerdo a los tipos de infecciones que presenta que nos dan la relación ABC, podemos hablar que cuando tiene una cuenta menor de 200 células por milímetro cúbico que se encuentra en estadio C3, pues están ya muy avanzado el daño y es poco lo que se puede hacer. En este caso, teníamos una cuenta de CD4 menores de 200 células, lo que lo ubicaba ya en una categoría 3. Sin embargo, la respuesta a los antirretrovirales y la respuesta al manejo terapéutico de las distintas infecciones es lo que ayudó a salir al paciente con una adecuada elevación de la respuesta inmune. Ok, entonces pueden ver aquí lo importante que es ya no solamente la identificación del hongo y conocer el espectro de sensibilidad, sino además saber cómo se encuentra la inmunidad del paciente. En estas infecciones, la inmunidad juega un papel muy importante para poder lograr sacar adelante casos que pueden llegar a ser de mucha complicación o de mucho compromiso. Respecto a la paracoxidioidomicosis, pues factores de virulencia que lo caracterizan es su dimorfismo, su capacidad de pasar de una fase miliceleal a una levadura y forme, lo que le confiere resistencia térmica y mayor capacidad de infectante. Tiene la capacidad de producir melanina y recubre sus colidios con este compuesto, lo que genera una difícil degradación. Presenta un antígeno extracelular que favorece la capacidad invasora y glicoproteína GP43, que conlleva también una interacción celular a nivel de macrófagos, y proteínas de unión estrogénica que favorecen la interacción con deficiencias de esta hormona, debido a que hay una inhibición manifiesta por la 17-beta estradiol. Por lo tanto, tenemos predisposición en el sexo masculino más que en el femenino por componentes hormonales. Posee, además, paquetes enzimáticos compuestos por proteasas, fosfatasas y proteínas de anclaje. Es un hongo anemófilo que le confiere una mayor capacidad de diseminación y, por lo tanto, de invasión. Termotolerante por su capacidad adaptativa y pared celular con alfa-glucanos, que le confía en rigidez y estabilidad celular. Y entonces, aquí vean cómo mucho del daño que se produce en la paracocidromicosis tiene que ver con la respuesta de ataque en los sitios infectados. La criptococosis, por otra parte, posee una cápsula compuesta de glucurógeno gilomananos que dificultan la digestión de los macrófagos y evade o retrasa la respuesta inmunológica. Produce fosfolipasa, que estimula el crecimiento intracelular. La casa, que degrada lignina y permite la formación de melanina. Y entrecruzamiento de MATA, que le permite la producción de adhesinas y regulación de los factores de virulencia. La ureasa, que produce o que tiene, le permite el paso a través de barrera hematoencefálica. Es sideróforo, lo que significa que, bajo condiciones en las cuales hay hierro disponible, se estimula su crecimiento. La melanina evita estrés oxidativo y fagocitosis. Y existe un cambio fenotípico, switching, que le permite evasión de la respuesta inmune. La criptococosis, entonces, fíjense cómo puede darnos una gran cantidad de lesiones de diferentes tipos. Puede darnos lesiones de aspecto popular, con ulceración central, muy similares a las distoplasmosis. Esto estamos hablando de pacientes con sida. Puede llegar a generarnos lesiones populares, con la parte central más vascularizada, que corresponde a un sarcoma de Kaposi y criptococosis. O bien, pequeñas úlceras solitarias a nivel cutáneo, que también están relacionadas con la criptococosis diseminada. Respecto a la candidosis, tiene capacidad dimórfica, porque puede producir pseudoifas, cifas y levaduras, lo que le confiere una mayor capacidad de infectante. Puede llegar a tener adhesión y ticbotropismo por proteínas que le confían, adhesión celular, manoproteínas y mananas. Hay formación de biofilms que le generan mayor resistencia a ecosistemas organizados por exópolisacáridos. Y se presenta entrecruzamiento MATLA, que permite cambio de propiedades y virulencia. Posee un paquete enzimático compuesto por aspartilproteasas, fosfolipasas y lipasas, que le confieren capacidad de adherencia e invasividad. Aquí estamos hablando de una levadura que, a diferencia de los otros agentes que hemos estado mencionando, esta es microbiota habitual, lo que genera, entonces, infecciones endógenas. Esto no significa que no pueda llegar a transmitirse, como en el caso de la vulvovaginitis y la valanitis candidósica, que se considera enfermedad de transmisión sexual. La adaptación tiene capacidad de adaptación a diversos pHs que pueden pasar de adaptación a pH ácido básico o viceversa. Y hay un cambio fenotípico de tipo switching que genera variantes antigénicas. El gen CAR9, que les mencionaba hace un rato, codifica para la formación de una proteína del sistema inmune que participa en la defensa del cuerpo contra las infecciones fúngicas. En este caso, esta deficiencia de CAR9, lo que puede hacer es que no se genere una respuesta inmune adecuada o la capacidad de eliminación de la gente por parte de los macrófagos también se ve alterada por deficiencias en este grupo de genes. En el reconocimiento de las infecciones por cándida, las células TH17 producen citocinas de tipo interleucina 17. La ruta de interleucina 17 va a crear inflamación enviando otras citocinas y leucocitos que combaten los inmersores extraños y promueven la reparación tisular. Además, la vía de interleucina 17 promueve la producción de ciertos péptidos que controlan el crecimiento de cándida en la superficie de membranas mucosas. En su papel en la defensa contra cándida en las membranas mucosas y la piel, la proteína CAR9 pasa a lo largo de señales de otro tipo de proteínas del sistema inmune. Cada una de estas proteínas propone un componente diferente de la pared celular de cándida para desencadenar la producción de células TH17 y generar así la respuesta inmune. Además de su papel en la protección de las membranas mucosas de la infección fúngica, la proteína CAR9 también es importante para reclutar neutrófilos de la sangre para proteger el cerebro y otros órganos de la infección fúngica. Entonces, pueden entender cómo este grupo de genes de CAR9, al haber deficiencias, se traduce esto en una disminución en estas proteínas o en estos compuestos que no solamente reclutan macrófagos, sino que además también protegen o generan compuestos de protección. Al tener deficiencias, no se encuentran estos y por eso los pacientes desarrollan estas infecciones invasoras. Respecto a la aspergilosis, también tiene la capacidad de producir melanina, pero este produce la melanina en forma de algo que se llama DHN rodlets. Estos DHN rodlets son como paquetitos de melanina que va a estar produciendo. Obviamente, esto, como ya lo han mencionado en otras micosis, evade o restreza la respuesta inmune, ya que lo convierte en un organismo de difícil digestión. Las adhesinas que produce le dan capacidad de invasión y es termotolerante a más de 45 grados, lo que le genera capacidad de adaptación. Posee paquetes enzimáticos como serina proteasa, peptidasa, catalasa y superóxido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!